A pocos días del estreno de la cuarta temporada de La Casa de Papel, Netflix ha lanzado un impactante teaser con nuevas imágenes de la serie y marcando la cuenta atrás para el lanzamiento. Gandía empuñando un arma, Tokio maniatada y también uno de los mayores misterios de los nuevos episodios, el destino de Nairobi. Estos son algunos de los momentos que el teaser nos deja ver y que han abierto aún más el apetito de que llegue el próximo 3 de abril.